Un saludo para todos los que nos siguen Y bien amigos, no se muevan de allí Está por comenzar el partido Miembro, para usted quién va a ser la figura hoy Creo que el aporte defensivo de Pepe va a ser determinante Es cierto que el portugués es todo Falta clara Lanza Lanza Panicross Cristiano Ronaldo Avanza muy decidido Benzema es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa No pudo salir a tiempo Fuera de juego Pelotazo largo del arquero Daniel Alves Intercepta justito Abre muy bien la defensa con este pase Sigue, gran chance Ahí está, viene Allí avanza con todo Golaz Gol Adentro Atrevido como pocos Encaró sin ningún tipo de miramientos Y llegó al área con una facilidad sorprendente Quita, 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 quita Barcelona logró abrir el marcador en este partido tan importante Y si se vería venir entre la buena defensa y la falta de creatividad La iban a perder seguro Solo Corre y sigue, ahí va Sigue avanzando Linda chance de gol, ahí está Se durmió Se durmió con la pelota Totalmente Mariano Tardó muchísimo en decidir Qué oportunidad acaba de desaprovechar Missy Hace una corrida bárbara por la derecha Atención Cristiano Ronaldo Salió Y es saque lateral Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba Con los laterales bien adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Consiguen rechazar Iniesta hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Está muy tranquilo con la pelota Iniesta Ahí está, viene Gol Otro gol, otro gol, otro gol Convierte en otro gol En apenas unos minutos Se metió dentro del área con una gran corrida Y después Fue puro olfato de gol Gran jugada Y mejor definición El encuentro está 2 a 0 El 1 a 0 es una diferencia pobre El segundo gol Les dio muchísima confianza El árbitro toca el silbato Anunciando el final De la primera mitad Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar En los últimos 45 minutos Controla la pelota Atención con esta Otro gol, otro gol, otro gol 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 Otro más Han estirado la diferencia Esto es partido liquidado Barcelona metió una contra letal Nos dejó sorprendidos a todos Ahora Eso es lo que pasa cuando perdés una pelota en la mitad de la cancha Quedás muy mal parado Y si encima el rival Aprovecha cada 20 Uff Volás Corre otra vez Gol 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 Apareció justo para definir Y a esta altura A esta altura Termina el Ojo Es No se puede creer lo solo que estaba Terminan pagando carísimo ese error defensivo Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí Nunca falla Tienen el partido totalmente controlado Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Atención puede convertir No pudieron ni quisieron detenerlo Pasó muy cómodo por el medio Pero le faltó decisión para definir Casemiro ¡Qué bien lo vio! Buen despeje Estuvo rápido y atenta La pelota nunca le quedó clara como para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Pase largo Buscándolos de arriba Javi Saca el pelotazo largo Gran pase a través de la defensa Messi Está habilitado Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Benzema Benzema Machirano Intenta penetrar en velocidad Sergio Ramos Salva al equipo con el despeje Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Allí va Tiene una gran chance Pani Cross Forzaron saque desde arriba Esto será saque lateral Toni Cross Casemiro Cristiano Ronaldo Toni Cross Igual no fue el oño Igual no fue el oño Mete la pierna y gana la pelota Tira un pase largo hacia adelante Ya está Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio Fue una actuación extraordinaria Así que los hinchas Allí se los ven Están enloquecidos Barcelona Tenía muy claro que el único resultado que le servía Era la victoria Estos partidos siempre son difíciles Y van más allá del estado físico de los jugadores